... Está ya con nosotros en el plató de Córdoba TV, Paco León, presidente de la plataforma Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir. Paco, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Paco, que hoy viene también además en calidad de portavoz de La Mesa del Río, hemos oído hablar en los últimos días, en las últimas semanas de este asunto, y es que, Paco, la necesidad de que todas las administraciones, todos los niveles institucionales se impliquen en este mirar al río frente a frente, es absolutamente fundamental, no solo la local, la provincial, la autonómica y la estatal, también la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y, por supuesto, todo el tejido organizativo de la ciudad y los diferentes agentes sociales. El río es responsabilidad de todos. Por supuesto, es evidente que sin la ayuda de todas las administraciones sería imposible hacer este proyecto. Un proyecto que, aparte, como bien dices, es de todas las ciudadanías de Córdoba, puesto que todos los ciudadanos de Córdoba ganarían con ello. Es muy difícil porque actualmente hay administraciones que dicen que las competencias son de unos, sean de otros, y ahí estamos luchando, haciendo reuniones con cada uno de ellos. hemos cogido y hemos hecho unos escritos a todos los representantes políticos para tener reuniones con ellos, para que se sienten en esa mesa de diálogo y delimiten cuáles son las actuaciones, las responsabilidades y qué es lo que pueden aportar cada uno para sacar este proyecto del río adelante. La mesa, como decíamos, ya constituida, da respuesta no solo a esa necesidad de integrar verdaderamente el río en el desarrollo económico y social de esta ciudad. Recordemos que la presencia de la plataforma, Paco, aquí es muy, muy importante porque esta plataforma quiere también una respuesta tras aquellas inundaciones sucedidas, sufridas en 2010, en los meses de febrero y de diciembre. Ahí nos damos cuenta de que verdaderamente el río debe ser un aliado y no un enemigo, pero sin la gestión adecuada puede provocar muchísimos daños, materiales y personales. Efectivamente, tenemos en cuenta que el río a lo largo de los años va creciendo en sedimentación por varias causas, agricultores que llegan hasta la orilla arando, cuando llegan las fuertes lluvias van echando esos sedimentos, entonces va perdiendo caja. Como no tiene un mantenimiento por parte de nadie, pues ¿qué es lo que sucede? Que con bastante menos agua, pues resulta que se desborda antes. Y luego influye también muy, muy mucho en estas inundaciones del 2010 que fueron la mala gestión, la poca coordinación entre los coordinadores de las presas y los pantanos a la hora de desembarse. Estamos de acuerdo que, por ejemplo, en el año 2013 se llovió muchísimo más que en el 2010 y no nos inundamos. Entonces, ahí hay algo que falla. Lo que me quiero referir, el tema del río, nosotros el principal objetivo que tenemos es evitar esas inundaciones que es fundamental para el municipio de Córdoba. Y cuando digo evitar inundaciones, no me refiero solamente a parcelaciones, porque hay muchísimas personas que cuando dicen inundaciones, de momento se van a las parcelaciones. Y no se acuerdan de que han sido pueblos enteros los que han sido inundados. Por esta regla de tres, media Sevilla sería inundable. Por eso es tan importante la integración del río Guadalquivir en el municipio de Córdoba. Un río controlado, un río limpio, un río donde sea de la ciudadanía, donde podamos ir a disfrutar de él y no encontrarnos frigoríficos, latas de pintura y otros enseres, que lógicamente no es normal. Efectivamente, se pide desde la plataforma construir colectivamente Córdoba. Para ello, una de las primeras actuaciones, la puesta en marcha de esas diferentes comisiones de participación ciudadana, una serie de áreas que evidentemente se ven directamente vinculadas, porque transversalmente hablar del río es hablar de otros ámbitos. Ya hemos mencionado la cuestión de las parcelaciones, el tema de urbanismo, también podemos hablar de barreras arquitectónicas, también del propio seguimiento del PEGOU. Son muchos los campos a los que afecta y sobre los que tiene que trabajar esta mesa. Efectivamente. Por eso, desde la mesa del río, estamos impulsando que todas las administraciones, incluida la Gerencia Municipal de Urbanismo, estén dentro de estas negociaciones, porque con este proyecto, ya le digo que ganamos todos los cordobeses, no todos los cordobeses, incluso me atrevo a decir que cualquier turista que venga a Córdoba, porque con este proyecto Córdoba ganaría muchísimo más en su esplendor. Entonces, la Gerencia de Urbanismo tiene mucho que decir, porque a raíz de que este proyecto se ejecute, muchísimas parcelaciones de la ribera del río ya dejarían de ser inundables, puesto que se pondrían los medios. Al dejar de ser inundables, lógicamente, son regularizables y deben de entrar dentro de ese PEGOU, que, por regla general, debe de hacer sus modificaciones para incluir estos asentamientos. Y estamos hablando de núcleos consolidados de muchísimas personas que están dentro de ellos. Por lo tanto, desde la Gerencia Municipal de Urbanismo, desde la Alcaldesa de Córdoba, desde el presidente de confederación, la subdelegación de gobierno, el presidente de diputación, todos tienen que estar sentados en una mesa y, entre todos, dar solución a esta demanda de Córdoba. Hace muchísimo tiempo, yo estaba viajando mucho y entraba por Córdoba y lo primero que me encontraba era un cartel que decía «Bienvenido a Córdoba, la peste del río o espera». Eso hay que cambiarlo. El río tiene que ser algo de disfrute para todos los cordobeses y visitantes. El río tiene que ser un sitio de ocio, tiene que ser un sitio de encuentro y tiene que estar completamente integrado en el municipio de Córdoba. Y digo municipio porque no solamente del casco antiguo estoy hablando, estoy hablando desde Alcolea hasta Ensinarejo, que es lo que se trata en nuestro proyecto. Unir la periferia ribereña con el centro de la ciudad, donde cualquier persona pueda ir andando desde Alcolea al centro de la ciudad, inclusive al aeropuerto, inclusive hasta en Sinarejo, en bicicleta, hacer footing, con banco en zonas de sitios de núcleo consolidado, unos parques con sus fuentes, sus jardines, para que todas esas personas puedan disfrutar de ese entorno, sitios de pesca que puedan bajar a pescar, en fin. Un proyecto muy bonito y, además, fundamental para Córdoba. Paco, como decíamos al principio, en esta mesa ha querido que esté presente no solo las distintas instituciones, sino diferentes organizaciones, que cada una, desde su ámbito, represente esas demandas, esas necesidades que tiene la ciudadanía en relación al río y puedan completar este proyecto común. Sin embargo, ha habido algunas organizaciones que no se han sentido parte del proyecto, de esta mesa. No sé cómo lo habéis vivido las que sí estáis dentro. Bueno, yo realmente no he visto, y muchísimas organizaciones, asociaciones, que estén en contra. Nosotros actualmente estamos haciendo una recogida de firmas a título de ciudadano individual, tenemos cerca de 3.000 firmas, estamos recogiendo firmas de colectivos, ya le digo, incluso me están mandando desde Málaga, de Cádiz, de Almodóva, de Villafranca, porque esto es un bien para todos. Y colectivos, pues en contra, realmente no se ha pronunciado nada en contra de estas actuaciones y de este proyecto. Y sí le puedo decir que en el 2013 a las diferentes administraciones y a las asociaciones que nosotros les hemos presentado nuestro proyecto, todos lo han visto con muy buenos ojos. Esto es un proyecto de ciudad. Aquí todo el mundo tiene cabida. Aquí cualquier organización, cualquier asociación que pretenda, que viva de cara al río, que quiera colaborar con esto, aquí siempre será bien recibido, porque es un proyecto de todos. Nosotros estamos luchando desde una minoría quizás con respecto a todas las asociaciones que hay en Córdoba, pero la mayoría es que desconocen este tema. Y por eso viene muy bien este programa, para que se vayan enterando. Bueno, pues con esa mano tendida, verdad, porque es importante que sea absolutamente de todos y de todas este trabajo, esta nueva etapa que se inicia, que además se produce en el contexto de un nuevo ciclo político en el ámbito municipal, también en el autonómico. ¿Esto nos da un mensaje de alguna manera de esperanza, una boca al aire fresco, al menos el que sea un nuevo equipo de trabajo para comenzar? Bueno, yo tengo mis dudas, sinceramente se lo digo. Y como libre que soy, pues no tengo ataduras de ninguna clase, voy a decir lo que pienso. Y lo que pienso es que actualmente, y desde aquí, os doy las gracias por la oportunidad que me habéis dado, y vuelvo a pedir a la alcaldesa de Córdoba, a la señora Isabel Ambrosio, que ella es la que debe de tomar la iniciativa de este proyecto. Le hemos solicitado varias reuniones, todavía no ha tenido contestación, y ayer precisamente fue la última que le entregamos para tener una reunión para que estén sentados en esa mesa. Y le decimos desde aquí, desde este programa, a la alcaldesa de Córdoba, repito, que ella es la que debe de tomar la iniciativa, porque ella es la alcaldesa de una ciudad tan importante como es Córdoba, y debe de tomar esta iniciativa en un proyecto tan importante para Córdoba, porque yo veo en los medios de comunicación y demás que está implicada en algunas otras cosas, que no digo que no sean importantes, pero este proyecto, ya le digo, es muchísimo más importante y prioritario sobre otros que veo que se toma mucho interés. Desde aquí le lanzo este mensaje a la alcaldesa de Córdoba que se digne, que se implique y que nos ayude a conseguir esto, porque es un bien para todos los cordobeses. Bueno, pues aquí queda este mensaje a ese nuevo equipo de gobierno y concretamente a la nueva representante de la alcaldía, a la nueva regidora, a Isabel Ambrosio Palos. Paco, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y si os vamos a pedir que sigáis visitándonos, porque la mesa ha empezado a trabajar y seguro van a ser muchas las propuestas, las iniciativas que toda la ciudadanía, nuestros espectadores, querrán conocer sobre la buena marcha del proyecto. Por supuesto, yo agradecer a ustedes la oportunidad que me habéis brindado para que Córdoba entera se entere de lo que estamos trabajando, se entere del proyecto que estamos realizando y se entere de lo que queremos hacer con nuestros ríos, que es ni más ni menos que la integración en la ciudad. Es muy importante, por supuesto que vamos a estar en contacto, por supuesto que tenemos los brazos tendidos a cualquier persona que quiera colaborar, que quiera aportar cosas, soluciones, teniendo en cuenta, lógicamente, que son los técnicos los que tienen que redactar este proyecto, porque hay proyectos que se tenían que haber ejecutado hace tiempo y no se han hecho. Algunos son viables todavía, otros habrá que cambiar algunas cosas, lógicamente, porque ha crecido el tema urbanístico y demás. Lo que quiero referirme es que Córdoba entera se tiene que aborcar con esto. Y, desde luego, os digo otra vez, yo os voy a dar las gracias, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos habéis brindado y, lógicamente, os mantendremos informados de cualquier paso que demos. Bueno, Paco, pues muchísimas gracias y estamos en contacto, entonces. Gracias, Ángela. Gracias, Paco.